Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací Ni se diga parrandero, así vivo muy feliz Me complasco cuando quiero, ya que más puedo pedir El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios El trabajo no me espanta, soy un hombre de calor Tengo amores en mi casa y a donde quiera que voy Para eso traigo mis billetes verdes Soy amante de lo bueno, soy bohemio de verdad Ni se diga mujeriego, soy un toro semental Hago siempre lo que quiero, así me enseño mi afán Yo disfruto de la vida, soy de puro corazón Me divierto noche y día con razón o sin razón Siempre con mi palomilla a donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan colados, tocando corridos Que traigan de todo Yo invito mi gente, que para eso traigo Mi billete verde Mi billete verde Mi billete verde